Ariel Joco no es agricultor, pero lo vamos a saludar igual a partir de este momento. Está comunicado con nosotros, estamos en línea en este momento, para que nos cuente un poco del pique, cómo se ha estado por la costa en los últimos días, en las últimas horas. Nuestro pescador amigo, pescador y casado. Nuestro amigo pescador, estoy en el aire, señores, y con muy buenas noticias. A ver, muy buenas noticias, dice Ariel Joco. Amigo pescador, te conozco. Para todos mis camaradas de la radio, lamento no haber podido ir hoy, pero la semana que viene voy a devolver. Te digo que lo que más extrañamos fueron las empanadas, las empanadas de pescado. Estoy preparando otra tanda para la semana que viene. Creo que prometiste algo el otro día con respecto al relleno, ibas a decir algo más. Sí, el secreto. Yo sé que estuve hablando con mis allegados acá, y me dicen que no lo vean ahí. Ah, que no te permiten. No, no me lo permiten. Bueno, está bien, está bien. Sin embargo, como yo los quiero mucho, les voy a dar el secreto igual. Ellos no querían, pero yo se los voy a dar. Ahí está. El secreto para el relleno. El secreto para la empanada de pescado. Hay dos secretos. Uno es la cocinada. El aceite tiene que estar virgen, o sea, no tiene que haber sido usado nunca. Ajá. Eso es fundamental. Está bueno. Entonces, si las empanadas se van a poner marroncitas como esas que comieron. Y el otro, el tema del huevo, como le dije. Nosotros cuando vamos a la isla con mi hermano, primero buscamos los arenares. Los arenares, ustedes saben bien que las tortugas es donde ponen los huevos las tortugas. Sí. El ojo experto del islero descubre el nido de la tortuga. En el nido de la tortuga hay normalmente entre 18 y 30 huevos redondos, que son los que uno tiene que llevarse de la isla, los que necesite. Los otros los dejan, ¿no es cierto? O sea, para una docena de empanadas nosotros usamos dos huevos de tortuga. Entonces, si vamos a hacer tres o cuatro docenas de agres, llevamos los correspondientes. Nosotros los dejamos por estos tubitas que se reproduzcan. Está bien. Pero ahí está el secreto fundamental que la empanada toma ese gusto especial, digamos, que ustedes probaron. Yo te juro por Dios que no sé si creerte. No, ¿cómo? Sí, sí. No, lo probaste. Yo ya no nadaba. Sí, tiene algo distinto. El martes lo voy a llevar a un huevo de tortuga para que vean cómo se vea igual que el huevo de gallina. Por favor, te lo pido. Sí, sí, sí. Tengo uno de madera acá que es similar al huevo de tortuga, pero voy a llevar uno de verdad para que lo vean in situ. O sea que los secretos que hayas determinado hoy es el tema, uno el tema del aceite y el otro el huevo de tortuga. Tiene que ser con huevo de tortuga. Esto es lo que has dicho vos. Nosotros, acá hay algunos que te creen y otros que no te creen. No, yo le doy al beneficio la duda. No, no, bueno, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Sé que yo me río porque ustedes confían, pero nada más. Ibas para otro lado y te llevé a los secretos. Completá ahora sí. No, yo otra cosa que le quería decir a los amigos pescadores que están en duda, no saben si ir a pescar o no, porque el río se mueve, baja, sube, viene el camarote. Sí, les voy a dar un aliento. Vayan a pescar a las proximidades. Los que tengan la suerte de tener una embarcación para ir a pescar, aprovechen y naveguen por el río Ubajay. Por el lecho del río Ubajay, ahí está la boga más grande. No vayan por las derivaciones de los arroyos Lenore, sino en la profundidad del arroyo Ubajay. Los que no tienen embarcación, que busquen lugares para acercarse a la costa. Ahí en el kilómetro 13, kilómetro 13 y medio, hay calles que llegan hasta la costa del río. Pero intenten pescarlas ahí, salen bogas muy lindas, muy grandes, siempre con anzuelos resistentes, chicos y resistentes. Bien, 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 anzuelos bien rígidos. Ajá. Porque son bogas grandes y si no se los van a enderezar. Perfecto. ¿Estamos? Perfecto. Gracias por... Buena suerte para todos, los Tatengue estamos de para bienes, estamos esperando un fin de semana apropiado para lo que a nosotros nos gusta y puede hacer que podamos ir a la cancha otra vez a alentar cada cual a su equipo. Por ahora... Para los coloristas les deseo lo mejor. Mucha suerte, van a necesitar mucha suerte este fin de semana. Un abrazo, Ariel. Siempre con una reserva propia, ¿no es cierto? Porque tampoco estamos muy seguros, pero... Claro, Coco, yo te diría bajemos el perfil y quedémonos en el molde porque más de una vez nos ha pasado que por estar recetones terminamos mal. Más vale que démonos bien. Esta es una semana... No, 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 yo no me quiero ir de cabeza porque... No sabemos qué puede pasar. Cuando se lo fue Trilorio cambió todo. Es una semana complicada esta. Un abrazo, Ariel, querido. Saludos. Espero que la pasemos con alegría. Vamos todos para adelante. Saludos, saludos.